hola a todos soy autor andrade y acabo de terminar de ver los dos primeros capítulos de willow que subió la plataforma de disney plus el día de hoy 30 de noviembre del año 2022 quiero decirles que esta serie era para mí la esperanza era la serie que esperaba que fuera a rescatar la fantasía la fantasía medieval en cuanto a series o películas se trataba en este año me había o nos habíamos llevado una grande sección con los anillos de poder así que lo que estábamos esperando pues será la serie de willow que trata las aventuras de este personaje que en los 80 debutó con la película del mismo nombre del director jord lucas han pasado bastantes años para que nos entreguen un nuevo producto relacionado a esta franquicia así que estábamos ansiosos por ver de qué iba a tratar esta continuación y ha sido decepcionante por lo menos son dos capítulos los que ha subido disney plus pero el primero es muy decepcionante el segundo ya se rescata y ahí la cosa se va cosiendo un poco mejor pero en cuanto al primero es muy decepcionante empiezo a creer que es verdad lo que dijo esa ejecutiva de disney aparentemente que ella dice que va a aprovechar cualquier oportunidad para meter cosas queer por acá queer por allá y queer por acá que es queer es una expresión de lgbt es una expresión que hace referencia a al mundo de lo que son los gays lesbianas bisexuales todo esto no entonces queer es una persona que no se identifica con ningún género y ella dijo que en cualquier oportunidad iba a meter referencias a esto y desde hace tiempo disney pues lo ha estado haciendo con películas como voz la gira actualmente está un mundo extraño que dicen que le está yendo muy mal en taquilla pero independientemente de la referencia queer lgbt que pueda llegar a tener la película yo creo que le está yendo mal por el diseño del mundo que nos está presentando por la historia así que no tiene nada que ver eso así que quiero hacer énfasis en que yo no tengo nada en contra de que se estén metiendo esas referencias pero si me gustaría que fueran de manera más útil y más inteligente el cómo mostrarlas porque digo esto arranca el primer capítulo de willow arranca muy bien tiene un prólogo tiene un flashback referente a la primera película como para ponernos en contexto cuando eso estaba empezando yo dije wow esto pinta bien realmente así me gustó como empezó el capítulo pero inmediatamente da un giro y éste nos presentan a dos jóvenes adolescentes no sé qué está pasando actualmente con las series que las están haciendo muy tipo netflix adolescentes creo que está fuera de lugar no va acorde al tiempo que nos presentan o al menos a un mundo que nos presentan parecen adolescentes que acaban de llegar de la escuela y están viviendo su tarde en cualquier vecindario la forma en la que habla la forma en la que se expresan parecen adolescentes del siglo actual y es el gran error que están cometiendo estos guionistas tanto en series como los anillos del poder donde también vimos a un Isildur muy adolescente junto con sus amigos utilizando cosas como que son más de este mundo eso es eso es lo que quiero dar a entender mezclan este mundo la forma en la que un adolescente se se junta la forma en la que se expresa en las series adolescentes de netflix y las quieren llevar a esos tipos de universos donde te quedas con la idea de que no gusta para nada no es así y luego viene esto de la inclusión forzadísima esto de lo que les hablo de lo que dijo la ejecutora de disney de queer por acá queer por allá queer por allá iba a aprovechar cualquier oportunidad para meter algo y se empieza a ver muy forzado ya de por sí hay por ahí un príncipe que te dan a entender que no está muy seguro con su sexualidad y dije bueno lo van a ir presentando poco a poco se tolera pero ya después una de las protagonistas besa a otra pero es algo inmediato no transcurre ni siquiera yo creo media hora del primer capítulo cuando ya hay un beso de este tipo no tengo nada en contra de eso créanme que no va por ahí pero no entiendo por qué esta inclusión forzada se vuelve tan forzadísima y se nota que ni siquiera va acorde a la historia simplemente lo están haciendo por meterlo y ya me hubiera gustado que fuera de una manera más útil así que el capítulo empieza por ahí la historia ya empieza a despegar un poco y empiezas a darte cuenta de por dónde va hay una guerra hay un secuestrado y pues está el por qué de la partida a la aventura eso fue lo que me gustó y es un punto rescatable de la historia ya hay una partida de aventura ya hay un equipo que va en busca de algo es decir ya hay un por qué en la historia cosa que le faltó a los anillos de poder en los anillos de poder había por ahí cuatro tramas dispersas pero andabas como perdido no sabías ni qué rollo no sabías ni el por qué los personajes ni cuando se iban a juntar es la principal error de los anillos de poder pero en willow pues ya hay hay un equipo ya hay un por qué va a seguir la historia y esto continúa en el capítulo 2 de una manera muy bien aparece ya por fin willow y se vuelve el personaje central y no por nada el personaje que será el más querido de la serie empiezan a ver más más flashback de la primera película del bueno de la única película de willow y se va tornando ya interesante ya dejan de lado las referencias queer por ahí a lo mejor a futuros capítulos van a seguir mostrando pero espero que se vayan ya por el lado de la historia se olviden de esos actores adolescentes que parece que viven en el 2022 cuando a lo mejor no sé en qué año sea el universo de willow pero no es para nada debe de ser parecido a lo que estamos viviendo actualmente un joven en una preparatoria en una universidad de cualquier típica serie de netflix eso déjenselo a merlina así que estoy algo decepcionado willow para mí es una dije franquicia hace rato no es franquicia porque sólo es una película pero si es una película muy querida de los 80 de este tipo de fantasía george lucas no puede negar que hay inspiración por ahí en el hobbit en el señor de los anillos pero aún así se agradece porque es un muy muy buen trabajo la serie estos dos capítulos que ha liberado disney plus y que cada miércoles nos va a dar uno nuevo por lo pronto la rescata solamente el capítulo 2 pero si continúan con ese tipo de inclusiones muy forzadas disney ya se va a empezar a ver en aprietos junto con otras compañías no es algo que yo criticara antes incluso hay un vídeo en el canal donde yo defiendo mi postura ante un personaje que sube vídeos en facebook y youtube que está criticando fuertemente a disney es fuertemente a la comunidad que está criticando todo esto de queer está criticando el gbt más todo esto y no me gusta y es uno de los vídeos más populares en mi canal sin embargo hoy si tengo que darle un poco la razón aunque no quiera a esa persona de que ver de verdad de disney se está pasando como creador de contenido como escritor a mí me gusta ya llega un punto en el que te gustan los los guiones inteligentes cuando sabes que vas a ver una película de comedia no pides mucho porque te lo están vendiendo ya de comedia pero cuando te venden un póster tan serio y magnífico como el de willow tú esperas algo y no la baja calidad que empiezan a nadar en cuanto a historia esperemos que en el tercer capítulo en adelante la serie despegue no voy a estar dando una reseña de capítulos como lo hice con los anillos de poder voy a esperar a que termine la serie a lo mejor para darles ya mi opinión más más amplia de lo que viene siendo willow pero por lo pronto estas son mis primeras impresiones que les parece a ustedes los dos primeros capítulos de willow déjenlo en sus comentarios si no te has suscrito hazlo se autor andrade suelo subir contenido constantemente saludos a todos